Lo único que tienes que recordar es... ¡Estás cansado de los mecánicos de Pocofiar que te vacían los bolsillos con nosotros y acabaron las estafas! ¡Me encanta esta canción! Pero si es un anuncio... ¡Súbelo! Ven, sin dudar, trae tu coche a mi taller. Por precio, justo y sin arriesgarlo, voy a reparar. ¡Taller Cam! ¿Estás cansado de los mecánicos de Pocofiar que te vacían los bolsillos con nosotros y acabaron las estafas? ¡Trae tu coche al taller de campo! Ven, sin dudar, trae tu coche a mi taller. Por un precio, justo y sin arriesgarlo, voy a reparar. ¡Taller Cam!